El Tango Es una nueva época adorada del tango El arte es plagio o revolución De Caro fue una revolución De Asola desde ya Y este tiempo es de una revolución Lo que hay es una revolución Desde el punto de vista musical Yo creo que lo que está pasando en la Argentina hoy Con el tango y con las músicas aledañas Es petróleo Porque la poesía es distinta El ritmo es tanguero Pero la búsqueda musical Es alejándose del facilismo ¿Cómo se hace tango en el siglo XXI? ¿Cómo haces? Copiás y pegás frasecitas que hagan No, ya está hecho Ya está hecho O saltás al vacío Buscando nuevas maneras No obstante lo cual Hay muchísimos seguidores que se entusiasman Probablemente han conseguido dar una respuesta A algo que estaba haciendo mucha falta El tango en este momento experimenta algo En su vida Que rock experimenta en bajada Para el rock lo que está pasando Es que mucha gente dice No, el rock ya no existe El rock era el de antes Eso el tango lo viene escuchando desde hace 40 años Y ahora hay un tango de ahora Sí Pero no son músicas que cambien el destino del género Como Silo cambió Arolas, Vardy, Gobi Todos ellos cambiaron Fueron cambiando el destino de la música Hoy ya el destino está hecho El tango hizo su destino Cumplió su vida No veo para qué pedirle más Cambiar el telón de fondo necesariamente Por el contexto actual Tal vez el imaginario del tango antes Estaba lleno de cosas que tenían que ver con eso Los faroles y los caballos Y ahora sencillamente se está haciendo un tango Con la realidad que estamos viviendo hoy ¿Vos escuchás cuatro bandoneones tocándote en vivo? Te estalla todo ¿Y escuchaste que se está haciendo tango actual? Digamos, tango nuevo No, no te llevó nada No es lo que se puede escuchar de antes Lo que era Gardel Mi abuela Mi abuela, sí ¿Vos nada? No, la verdad Muy poco ¿Y cuando escuchás tango, qué te pasa? No sé, porque nunca escuché todavía Lo más nuevo que yo escuché fue Adriana Varela Y ya no es nuevo No me llega tanto ¿Por casualidad sabías que existe un tango nuevo que se está componiendo ahora? No, te soy sincero No, claro Me gusta Virginia Luz de Julio Sosa Julio Sosa Sí Daniel eso me gusta, Pugliese no Pugliese es muy Beethoven No me gustan las improvisaciones de las orquestas jóvenes Yo digo que a los pibes le está faltando, viste, Pedrado, viste, El Barro, viste, El Fungi Pero eso fue hace poco Bueno, claro Las músicas en realidad tienen que ver con las necesidades de una comunidad Son producto de eso Las produce, las estimula, las genera la propia sociedad ¿Qué música sentís que da a la ciudad hoy? Cumbi, reggaetón ¿Da otra? ¿Y cómo es el tango hoy? A mí me parece estar en un momento increíble Obviamente la visión masiva de esperar que el tango esté en estos pasillos sonando tango Creo que es una idea que por lo menos en el mediano plazo es completamente impiable Pero ¿Vos sos genial? Sí ¿Cómo es una foto? Sí Creo que vos tocás el piano Sí ¿De dónde? Creo que te vi en la tele, no Ay, sos un capo Bueno, muchas gracias Bueno, eso es popular Este, este, escúchame ¿Quién dijo que el tango no es masivo? Tango del borde y del olvido Cuando me bautizaron, no vino Dios Una nueva época dorada del tango O una nueva época donde el tango insiste y resiste Se escuchan los disparos y es de noche Son músicos, orquestas, solistas, grupos, cantores, autores, compositores En fin, laburantes que hacen bochinches, que levantan la voz ante la nada misma Ante la ausencia que este nuevo mundo le brinda al arte A ellos y a los que callan, a ellos y a los que niegan A ellos y a los que no escuchan Por todos ellos, vamos Siempre al filo Siempre atrás Se me sale el corazón un poco del pecho ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias!